Hoy es 24 de marzo, hoy se estrena y les recomiendo a todos por la plataforma Star Plus la serie de Ringo Bonavena, tremenda, estoy esperando para volver a mi casa y verla. Aquí sacó Plaza Colonia, el balón es dirigido para Evo Callero, Callero suelta en medio, colocó pelota para Agustín Pérez, regaló Lutti, la está tomando defensor por Rocky Balboa, campo abierto, ataca defensor y Gitte Balboa, se frenó, busca compañía. Sobre la izquierda está el Ojito Rodríguez, más en el medio está Gonzalo Freitas, llegó pelota para Gonzalo Freitas, entregó por punta izquierda, soltó pelota para el Ojito Rodríguez, a buscar el cabezazo Balboa, fue para él, tocó en el medio, ¡bien está! Gol de defensor, Ferrari, Ferrari, Ferrari aprovechó un gran centro, yo por punta izquierda, elaborada la jugada por Nicolás Rodríguez, no pudo Balboa, pero sí pudo Ferrari, autor de este gol de la apertura, defensor Sporting, se pone delante en el marcador, 33 minutos, gol convertido por Ferrari, defensor Sporting 1, Plaza Colonia 0 aquí en Efrazzini. Merecido el gol de defensor, porque estaba haciendo más por el partido que Plaza Colonia, que solamente había defendido en el partido, un gol un poco raro, porque es un remate desde la izquierda que se desvía en Balboa y que termina en los pies de Ferrari, ante la atónita mirada del arquero de Plaza que no reaccionó, merecidamente gana defensor 1 a 0. Bueno Faría, ya estamos en el minuto 36, tu opinión ganando defensor por 1 a 0. Gana bien defensor, creo que ha sido el que tuvo más iniciativa en el partido, Plaza depende mucho de Évere, y además jugó a esperar a defensor Sporting en zona baja, el equipo Violeta encontró él una entreverada jugada, el gol, pero gana bien el partido. Correcto, aquí hay un álbum que está para tomar defensor Sporting, sacó el jugador Juan de Dios Pintado, retira afuera a Gray sin pelota, otro álbum para la viola. Selvir en ruta 5, kilómetro 25, Selvir todos los repuestos para camiones. Ya sacó defensor, va el balón de Juan de Dios Pintado, colocó para Nicolás Rodríguez, gran pase, lo ubicó a Rocky Balboa y puede venir, ataca defensor, puede venir, entra el área Balboa, estiró el centro. Gol, Ferrari, gol, defensor, gran jugada, el centro yo fue de Rocky Balboa que cuando la iba a buscar a esa pelota ya decíamos puede venir y vino nomás, vino el centro y la izquierda, y el gran cabezazo de Ferrari para notar su doblete, y el segundo tanto defensor Sporting, combinación letal de Balboa para Ferrari y de Ferrari hacia la red, gana defensor por 2 a 0 sobre Plaza Colonia, Andrés Ferrari a los 37 minutos. Aparece la sociedad Balboa Ferrari para mercar el segundo, la reventó contra la red de cabeza Ferrari, el desborde de Balboa que le va agarrando la mano a jugar por afuera, lo encaró, ganó el duelo, provocó el centro, una ventaja importante, la viola gana 2 a 0. Le llegó al botín de Avaldo como con GPS esa pelota, dominó Avaldo, Avaldo para el jugador valiente, Wofao, infracción de Nicolás Ayala sobre Joaquín Valiente, tiro libre para Defensor Sporting. Batería Moura, líder en ventas en Uruguay, Moura la batería de las grandes marcas. Tiro libre que va a tomar Defensor Sporting, va a tomar este tiro libre el propio Joaquín Valiente quien fue la víctima de la falta, allí tiro libre que tomará Valiente, girando, tocando atrás, dio para Sebastián Bocelli, solo lapida abierto por la derecha el jugador Juan de Dios pintado, fue despintado al medio para Valiente, le marca el pase a Avaldo, insiste Valiente, combinó con Rodrigo Pérez, Rodrigo Pérez más atrás, ubica el toque para Pintado, le marca el pase Ferrari, fue para Valiente, ahora con Pintado, Pintado para Valdo, se corta como puntero, insiste Avaldo, lo marca Greising, juego de cintura de Avaldo, la pelota estática movió para Valiente, devolución para Avaldo, Avaldo para Juan de Dios Pintado, hizo una Verónica espectacular, le salió el toque para Ferrari, destaque para Pintado, está bien, ¡nooooh! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo, Defensor Sporting! Se juntó con Ferrari, echó un taco hacia el área y entró Pintado, definiendo con un leve sombrerito para vencer el pórtico Joaquín Silva y el zaguero Ibrahini Ruiz Díaz que la quiso sacar inflando más aún las mallas, un golazo de Juan de Dios Pintado, y el aplauso es merecido por supuesto para este golón de Defensor, Pintado, autor Defensor Sporting 3, Plaza Colonia 0, un golazo de lo más lindo del campeonato. Que liquida el partido prácticamente, una incursión espectacular de Pintado, que se fue con un lateral derecho a toda velocidad, la devolución de Ferrari, la figura de la cancha fue espléndida y la definición mejor aún, 3 a 0 para la viola imparable, Pintado por el lateral. ¡Gelsmann es Gelsmann! Todo bien menos el remate final, una salvación magnífica de Greysen que barrió como con la cova y el lampazo y evitó el cuarto tanto, se salvó milagrosamente Plaza Faría. Bueno, no, no, el quite de Greysen fue espectacular, un cierre notable del defensa de Plaza Colonia cuando Balboa estaba perdiendo la fuerza para definir. Ah, hubo el que toma Defensor, ya sacó Bonifá, se dio para Balboa, la sostiene el atacante, quiere escapar, enganchó, se va, toca, va, viene, rebotó, viene, ¡está! ¡Ay, Barcia! ¡Ay, ay, ay, el defensor Sporting, Leandro Barcia Autor, una jugada en salida del conjunto con Oriencia aprovechada por Defensor Sporting, toque rasante para Barcia, que le alcanzaron poquitos minutos en la cancha para allá desplayar lo que significa su capacidad goleadora. Tomó una pelota y fue adentro, cuarto tanto Defensor Sporting en el partido, Leandro Barcia Autor, Defensor Sporting, 4 Plaza, Colonia 0. Una paliza le está dando Defensor a Plaza, que cae sin levante, que no tiene fuerzas para pelearle el partido a Defensor, que se florea con 4 goles en el Francini.